qué onda gente de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de insider geek porque hoy vamos a ver una de las novedades más importantes que llegó a windows 10 october 2018 update y se preguntarán porque si esta update llegó hace casi un mes viene lanzando el vídeo apenas el día de hoy básicamente porque ya saben todos los problemas que tuvo esta actualización eliminación de archivos fallos en el sistema operativo en el sistema de actualizaciones en realidad un completo caos pero hoy microsoft lo ha lanzado otra vez de forma completamente oficial y vamos a hablar de esta novedad al momento de sacar capturas de pantalla esto es insider geek si son dos el vídeo comienza en 3 2 1 para comenzar con este vídeo vamos a ir al menú de inicio y vamos a ver la aplicación de la que hablaremos en este vídeo llamada recortar y anotar vamos a proceder a abrirla y la pantalla de bienvenida que nos da es bastante simple nos destaca algunas opciones como por ejemplo la opción de nuevo a través de la cual podremos tomar la captura de pantalla de nuestro pc vamos a darle clic en el botoncito azul que dice nuevo para que se nos abra esta ventana de edición ahora lo que tenemos que hacer es dibujar una forma para poder crear un recorte en pantalla vamos a comenzar con capturas un poco más tradicionales en este caso con el clásico cuadrado vamos a tomar una captura a toda la pantalla y automáticamente la captura se tomarán y nos redirigirán a la aplicación desde donde podremos editar la imagen de una forma bastante sencilla podemos dibujar como vemos en esta parte de aquí modificando el grosor de lápiz esto obviamente es mucho más cómodo si tenemos un device con pantalla táctil ya que podremos utilizar lo que vendría siendo un stylus pero pues con el ratón también lo podemos hacer incluso podemos utilizar la regla de windows para poder hacer líneas rectas para cualquier tipo de necesidad obviamente también podremos borrar cada uno de los trazos que hemos hecho para comenzar desde cero o por qué no recortar la imagen para que sea un poco más pequeña podemos guardarla copiarla o compartirla nosotros no vamos a hacer nada de esto básicamente porque no nos interesa en lugar de eso vamos a darle a nuevo para poder recortar otra imagen la siguiente función es que ahora podemos recortar imágenes según como nosotros queríamos delinear la imagen en este caso yo voy a más o menos no digo que sea perfecto pero voy a tratar de delinear este jefe maestro que aparece en mi fondo de pantalla esto puede ser bastante útil cuando tenemos imágenes en la pantalla que queremos utilizar por ejemplo para presentaciones powerpoint pero no queremos que salga un fondo blanco horrible que queda bastante mal sino que simplemente queremos que salga una parte de lo que vendría siendo el pantallazo ahora continuaré haciendo este trazo lo más rápido que pueda aunque no me salga tan derecho como les digo esto debe ser muchísimo más cómodo si tenemos un lápiz por ejemplo si tuviéramos una tableta surface usamos el surface pen para poder hacer estos trazos de una forma mucho más sencilla vemos que ahí he acabado igual a hemos cortado la imagen prácticamente como nosotros queríamos esta función la verdad que me encanta es una de mis favoritas que llegó con windows 10 october 2018 update aunque me parece que microsoft la comenzó a denominar november 2018 update o algo así ya ni sé ni cómo se llama ahora lo que vamos a guardar esa captura de pantalla le vamos a dar clic al iconito de la parte superior derecha de guardar y lo vamos a guardar en la carpeta de imágenes vamos a darle en guardar y se habrá guardado en nuestro dispositivo también podemos como no darle a compartir para compartirlo ya sea en correo electrónico o en alguna otra aplicación que esté conectada a nuestro dispositivo con windows aquí vemos algunos ejemplos lo podemos compartir por messenger one out 8 zip centro de comentarios facebook instagram cortana twitter correo o skype obviamente podemos ir a la tienda para buscar aplicaciones compatibles para poder compartir la imagen que tomamos con nuestro pc con windows 10 y bueno hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así como no no olviden dejar su like dejarme en la caja de comentarios que les pareció tanto el vídeo como esta nueva función de windows 10 que a partir del día de hoy está disponible para todos los usuarios sin importar si están en windows insider o no y bien sin más que decir yo y esta función de recortar y anotar de windows 10 october barra november 2018 update somos insider kick si son dos nos vemos en próximos vídeos va